Maestro amenaza a adolescente de 14 años, le dice Trump trabaja para deportarte, este maestrito le enseñó una moneda con la palabra ICE al menor para asustarlo, yo no sé dónde sacó esta moneda que traía la palabra de ICE que es la agencia que se encarga de deportar a la gente y se la dijo, se le enseñó al estudiante y le dijo que el presidente Trump lo iba, estaba trabajando una ley que le quitaría a él su estatus de ciudadano, nació en este país y le quita su estatus de ciudadano y por la mamá que es inmigrante, que es residente legal pienso yo, lo van a aventar y lo van a deportar a él y a su mamá del país, que grave está esto porque si se habló, si se habló de que el presidente ya lo hizo, no adentro del país pero fuera del país, que todo aquel que tuviera un hijo, que fueran americanos y tuvieran un hijo fueran principalmente los de las Fuerzas Armadas, ese niño no va a ser ciudadano americano, eso lo quiere imponer aquí dentro del país, eso sería muy grave, no creo que eso llegara a pasar porque sería algo inaudito, nunca antes visto y en realidad eso, imagínate todos los millones y millones de personas que perderían su estatus legal en el país, solo porque sus padres son inmigrantes, pienso que eso no va a pasar, pero este maestro lo quiso poner así, lo bueno que lo corrieron, está todo bajo investigación todavía, pero aquí la familia le dijo a KTVT, una estación de televisión, que el adolescente y su padre son ciudadanos estadounidenses, pero su madre es un inmigrante de Estados Unidos, probablemente una residente legal, pero tú que harías si a tu hijo le llegaran con una noticia, si tú que harías Ricardo? No pues, una vez más Tony, lo que yo veo aquí es de que una vez más la discriminación y lo que más me llama la atención Tony, de esta noticia, es que otra vez esto es en Texas, eso lo que estoy viendo es que allá en Texas, por lo que veo, hay mucho racismo en contra de los hispanos, entonces hay que tener mucho cuidado, toda nuestra gente, un saludo para toda la gente de Texas, que tratemos de hacer todas las cosas bien y cualquier cosa como esto, repórtenlo también, porque ya se me hace mucho abuso de la gente de Texas, que si te fijas, muchas de las últimas noticias que hemos mirado y ya sean tiroteos o lo que sea, vienen de ese estado. Yo creo que Texas se va a quedar sin hispanos, se ve muy pronto, ya nadie va a estar ahí, es lo que quieren ellos, que todos los hispanos se salgan de Texas, pero también le digo a Texas, se van a caer económicamente al suelo, porque nuestra fuerza hispana es la que mueve también el estado, ya no va a haber quien haga muchos de los trabajos que hacemos, ya no va a haber quien esté ahí atendiéndolos a ustedes como se les atiende, ustedes van a ver, se va a convertir en un caos en Texas y luego nos van a estar rogando que regresemos, que todo está bien, que no va a pasar nada, en fin. Ale Méndez, muchas gracias por conectarte, dice Tony, quiero darle las gracias, yo hice mi transferencia de identidad con ustedes y en mi cita de inmigración también, gracias a Dios no salió nada, yo pienso que no salió nada en sus récords criminales, gracias por sus buenos consejos, Dios los bendiga, Dios te bendiga a ti también Ale y a todos los que están conectando, les pido por favor que le den un like a este video, que lo compartan para que más gente pueda llegar a él, acuérdense cuando ustedes comparten un video, aunque nadie les dé like, mucha gente lo está viendo, porque acordémonos de que no es los likes lo que tú quieres, es que la gente se meta a ver la información y estoy casi seguro que mucha gente se mete a ver esa información.